Carlos Rivera, vámonos con Carlos Rivera que puso cara de susto en las redes sociales, aquí estamos viendo su fotografía que subió a través de plataformas digitales diciendo Esta semana viajé en avión por primera vez desde que empezó la contingencia, entre paréntesis, 7 meses. Estaba tan nervioso a pesar de que los viajes eran parte de mi vida cotidiana por giras. Fue parte del mensaje que escribió el compositor. De alguna manera dice las cosas deben empezar a tomar su curso otra vez. Es difícil comprender lo que estamos viviendo pero la vida debe de continuar. Sigamos cuidándonos dentro de lo posible, dijo el cantante con esta fotografía. Mira la foto es como de... Tengo miedo, tengo miedo. Sí, sí, sí. Oye pero parece que va a la luna, ¿no? Hizo cara como de si Cintia Rodríguez hubiera hecho otra cirugía. No, hizo cara de hizo cara de Andrés Palacios en Imperio de Mentiras, ¿no? Los ojotes que pela cada vez que llegan con como a pedirle algo, ¿no? Es que cada que le dicen a este a a Leonardo de Imperio de Mentiras, elisa tal, la familia tal. Pela los ojotes y como le hago y como ahora quién podrá defendernos diría el chavo del chapulín, ¿no? Exacto. Pues mira, ahí está Carlos Rivera se volvió a subir a un avión. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen también miedo de subirse a un avión? ¿Por dos? Sí, sí, la verdad es que sí y sobre todo ahorita por ejemplo aquí que nos regresaron a Naranja, que les cuento muchachos que aquí donde estamos van a meter a la cárcel treinta y tantas horas. Treinta y seis horas. Si andas sin cubrebocas en lugares públicos. Eso está muy bien. Sí está muy bien la verdad, este creo que es una estrategia bien porque además en los hospitales públicos están casi al noventa por ciento ya de su capacidad, están saturados, lo que no tendría que haber pasado y entonces por eso es que se toman estas medidas. Ya íbamos de casi casi de salida, ¿no? Aquí estábamos muy bajos y de repente un rebrote. Es que creo que nos cuidamos, nos confiamos y pues ahí están las consecuencias. Había un promedio de quince pacientes por hospital y de COVID y ahorita se fueron a sesenta y tantos.